Ahí está ya, listo ya, la cabeza, la vamos a llevar para la casa, para el chilcano. ¿Ya atrapado ya? Ahí está, abuelo. Vamos a hacer una colección de elizas, mira. Mira, hoy. Azul. Detrás de cámara está roca. Ahí está vamos a hacer frito. Voy a traer el sartén. No cabe en el sartén, mira. Azul. Puro jefe, güey. Puro gigantes, lisas gigantes. Y ahorita vamos a limpiarlo. Este es el jefe, mira, frito. Toda la madera. Amigo Rodrigo, mira lo que te has perdido. Dime, vamos a venir a pescar las lisas con Kento, más conocido como roca. Se lo has perdido, ¿sí o no? Otro día vendrá fe. Lavadito a las lisas. 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 No cabe, tenemos que partirlo. Es obligatorio partir. La cabeza para el silicano se va. Cabe? Igual no cabe, no? Parte obligatorio a la mitad. Habla y las cerdas. Una vez que las cerdas se va a hacer, se va a hacer las cerdas. Hace una cerdas, va a hacer las cerdas que le pongo en la cerdas. Sistir. ¡Gracias! Ahí está ya listo. Ya la cabeza la vamos a llevar para la casa para el chilcano. Queremos hacer el chilcano pero no nos alcanza el tiempo. Ya se viene la noche. Mi amigo Kendo ha ido a cazar chocas. Y han atrapado una grande, la más gigante. ¿Ya ha atrapado ya? Aquí estamos haciendo la pesca y cocina. Acá tenemos ya listo el arroz. Graneado. El arroz camanejo. Ahorita voy a hacer la ensalada. Amigos las basuras vamos a llevar para la casa. Ahora la cebolla. Miren lo que vamos a comer amigos. Liza frito con su cebolla y tomate. Muy rico. Ahí está. Este es lo que se va a comer Gabriel. ¿Qué se dice? Gracias. 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 Gracias.